¿Qué pasa chavales? Os presento un vídeo de un entreno que hicimos esta semana por Avantos en la bajada que se llama Despegue, que la hemos grabado entera y está chulísima. Además, hemos metido en el vídeo unos toques nuevos que, bueno, espero que os gusten bastante. Así que nos vemos dándole caña en las bajadas. Bueno, pues después de la pausa de ayer de la carrera, aquí, el poach, el liceo, me tocan duro, me tocan unas chiquititas a Bantos, a ver, no vamos a decir que no, así que vale. Vale, ya acabamos de empezar, así que queda un buen rato, amiga. Salvemos arriba. Aquí estamos, estamos en el lugar de a Bantos y vamos a hacer este trail que se llama Despegue, que ya nos lo conocemos, pero lo vamos a hacer un poco viendo las trazadas y viendo dónde podemos mejorar para luego hacerlo más rápido y con más luz. Vamos a enseñaros algo. Y bueno, en principio es así como veis, con muchas piedras. Despeguez, con muchas piedras de reloj. Descaspado. Y bastante complicado. Pues las cubas, pues, son bastante cerradas. Pues esta parte, de la línea, que es la Nación de la Gran. Ya tenemos a la zona de bosque Bueno, ya sabéis que ha llovido estos días Ahí está el terreno Está en su punto Esta rueda cap, chaval Cómo gira O sea, tiene una capacidad Otra curva de rechonera Vamos a repetir ahí Que no me ha gustado ¿Qué hacemos aquí otra vez? Pues nada, que ayer pinchamos y no conseguimos arreglar Y así que, pues, esto va a repetir hoy Pero bueno, no pasa nada ¡Buenas! 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 Bueno, pues como ya habéis visto, hemos subido por el mismo sitio que vamos a bajar para ver las trazadas que no pudimos ver ayer por culpa de la avería Y ahora lo que toca es darle caña bajando para, bueno, para destrozar la bajada Que ya veréis ahora que lo vamos a grabar en board lo guapo que está Así que, bueno, vamos ahora a ver ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! 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 vamos a ver ¡Suscríbete! 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 No está mal Podríamos haberlo hecho bastante, bastante mejor Dado a mí que está grabando el suelo Y bueno Menos mal que vamos a volver un par de días a mejorarla Porque... No sé, a lo mejor luego viene el tiempo y nos sorpresa Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Al final conseguimos bajar el tiempo Y era eso lo que consistía el entreno En repasar las trazadas En bajar el tiempo y todo eso Pero no obstante, en un par de días Volveremos a ir para rascarle un par de segundillos más Porque... Creo que se puede Así que ya os contaré Venga, nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!